¡Presidente! 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 Buenos días. Salvador Illa ganó ayer las elecciones en Cataluña, tanto en votos como en escaños. El PSC podría pactar con RC y los comunes para formar gobierno con mayoría absoluta. Además, les contamos las últimas novedades en relación a la OPA de TACA sobre Naturgy y de la guerra del dividendo que se ha abierto entre BBVA y Sabadell. Les hablamos también sobre los nuevos bonos que ha puesto China en el mercado y los cambios que se han producido en la cúpula de la seguridad de Rusia. El Partido de los Socialistas de Cataluña, tras 45 años de historia, por primera vez ha ganado las elecciones al Parlamento de Cataluña en votos y en escaños. Los catalanes han decidido, que corresponde a mi formación política, al PSC, liderar esta nueva etapa. El PSC de Salvador Illa logró ayer un triunfo incontestable en las elecciones catalanas. Illa consiguió 42 escaños, un 28% de los votos. Podrá formar gobierno con mayoría absoluta si pacta con RC y los comunes. Los republicanos de Per Aragones sufrieron un descalabro y perdieron 13 escaños para quedarse con 20. Junts fue la segunda fuerza más votada, con 35 asientos en el Parlamento. Es la primera vez que el PSC consigue imponerse en las elecciones autonómicas de Cataluña, tanto en votos como en escaños. El Partido Popular quintuplicó sus escaños hasta sumar 15 gracias a la desaparición de Ciudadanos. El Partido Liberal de centro-derecha desaparece del territorio que le vio nacer hace 18 años y en el que llegó a ganar hace solo 7 años. La ultraderecha de Vox se mantuvo y los ultranacionalistas de alianza catalana lograron entrar en el Parlamento catalán con dos escaños. La OPA que el grupo de Emiratos Árabes TACA y el grupo La Caixa vienen preparando desde hace semanas sobre Naturgy avanza con paso firme. Según algunas fuentes, podría presentarse en las próximas semanas. El principal fleco que queda por resolver, según fuentes conocedoras, es la discusión sobre si del precio que finalmente se ofrezca deberá deducirse o no los dividendos que la empresa pagará durante el periodo de aceptación de la operación. La idea inicial parece ser que ambas compañías tengan en torno al 30% del capital. El precio estará en el entorno de los 27 euros por acción. Sabadell ha lanzado a sus accionistas el hórdago del dividendo y BBVA lo ha subido. Los dos bancos han convertido la retribución a los inversores en el corazón de su batalla con el objetivo de tentar a los indecisos para decantar la OPA hostil. La tipología de los accionistas es la clave. Sabadell es el gran banco español con un mayor porcentaje de inversores minoristas en sus filas. Son el 48% de su capital y son los más difíciles de convencer para cambiar de bando según expertos del mercado. Su carta de rechazo incluye la promesa de distribuir 2.400 millones de euros en 2024 y 2025 en dividendos y recomprar acciones. BBVA tendría que pagar 15.000 millones en ese mismo plazo para igualar el envite de Sabadell. Hoy también les contamos que BNP Paribas quiere meter una marcha más a su negocio de banca corporativa y de inversión. Así lo sostiene George Holtz, responsable de clientes corporativos y de fusiones y adquisiciones del banco de origen francés, que destaca hoy en expansión las inversiones que está realizando la entidad para crecer en Estados Unidos y servir de apoyo a las compañías europeas que quieren desarrollar su negocio al otro lado del Atlántico. También analizamos el retorno de las grandes OPAs hostiles, que según los expertos es una clara señal de un entorno más favorable para las fusiones y adquisiciones. Y en China, el Ministerio de Finanzas ha anunciado que emitirá por primera vez bonos especiales del Estado a 20, 30 y 50 años, en un momento en el que las autoridades locales tratan de paliar la desaceleración de la segunda economía del mundo. Tras las elecciones al Parlamento de ayer, las direcciones de los partidos políticos se reúnen hoy para analizar los resultados y las posibles combinaciones de pactos postelectorales. Y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, acude a la Comisión Coldo del Congreso para aclarar los contratos de mascarillas que firmó el gobierno balear cuando ella lo presidía. En la bolsa, el IBEX 35 parte hoy desde los 11.105 puntos. Financial Times nos cuenta hoy que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reemplazado a dos de los máximos responsables de la seguridad del país. Uno de ellos es el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, que era titular de Defensa de esta cartera desde 2012. Un asesor económico del Kremlin, Andrei Belusov, será su sustituto. Además, el columnista Martin Wolf analiza cómo afecta la longevidad al mercado laboral y al sistema de pensiones. Anticipa que tendremos que trabajar más años y que el sistema deberá sufrir una transformación. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este lunes 13 de mayo. Soy Amayor Mechea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir del lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.